2 1 1 1 2 Ya no puedes reír, va No Ya me respondieron que ya me estas disparando, enserio Me llegó otro email ¿Qué? ¿Qué? Se teletransporto el vato ¿Qué? 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 ¡Estoy murtísimo! ¡Ah! ¡Ese iba! ¡Ah! 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 ¡Estoy murtísimo! ¡Ah! Estar costado No, es muy bien ¡Ooo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay no me pasa! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.